¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que salimos cogiendo a los viveros, donde sea, buscar tierra, buscar perlita, buscar vermiculita, turba, todas las cosas que hay hoy en el mercado para poder armar nuestros semilleros. Tener nuestras plantitas o sembrar, no tenemos ni siquiera el bancal hecho, o sí, pero bueno. Se me ocurrió esta idea que ustedes vieron, si ustedes no vieron cómo hice estos bancales, les dejo acá arriba en el enlace para que lo vean. En la misma forma se me ocurrió para conseguir tierra y un poco de ladrillos que me hacen falta para un proyecto que tengo en el gallinero. Y también, como vieron en el título del video, tierra negra, es utilizar los pasillos, una, para sacar tierra, dos, para sacar ladrillos que me hacen falta, porque ese pasillo está cubierto con ladrillos. Si ustedes ven cómo hice esos bancales, lo van a ver. Para evitar las hierbas autóctonas, los pastos, las malezas, todo eso autóctono, de acá de la zona que crecen. Nosotros cultivamos plantas que no son autóctonas. Estas sí, por eso salen solas. Y por último, para convertir el pasillo en un sitio productivo de tierra negra. O sea, vamos a producir tierra negra en el pasillo, aprovechando un material que, por lo menos en mi zona, hay en abundancia. Si ustedes recuerdan, les dije que yo tenía que sacar un árbol, así que bueno, tengo muchas ramas que las aproveché en diferentes partes de mi patio. Y las últimas que me quedan, las voy a aprovechar acá. Y en el caso, si vos querés armarte un bancal, también te sirve para utilizar esa tierra para el semillero. Como más adelante lo voy a mostrar, como preparo yo la tierra para mi semillero. Y bueno, recordando yo que esta huerta primero la había hecho en el piso, les dejo acá arriba también en el enlace. Del video de cómo hacer una huerta en un terreno malo, porque esto era un terreno que todos esos ladrillos que ustedes ven en los pasillos que yo puse, estaban ya en el terreno y cantidad de escombros que con los años fui limpiando. En esos pasillos, no sé exactamente, creo que sí, en este pasillo o justo al lado, pero bueno, fui haciendo zanjas de unos 50 centímetros de profundidad y zarandeando esa tierra, mezclándola con materia orgánica y diferentes tipos de estiércol de mi gallinero. Entonces allá abajo hay tierras buenas, podemos decir, una tierra mejorada que nos va a servir ahora. De todas formas, yo ya hallarme la zaranda para, si es necesario, zarandearla para tener una tierra más limpia de piedras o escombros que puedan salir. Voy a sacar todos esos ladrillos y la idea es cavar hasta la altura de las rodillas, serán unos 50 centímetros. Se puede separar, ustedes cuando caben van a ver que puede ser 10 centímetros, pueden ser 15, pueden ser 5. Va a haber seguramente una tierra negra, que es la capa cultivable, digamos. Después va a haber una tierra más clara, un marrón más claro. Y ya después puede haber arena o ya la roca madre que le llaman, ya el suelo más duro, que ya si nos vamos muy profundo, depende de la zona también. Pero acá vamos a cavar 50, 40 centímetros como mucho, así que no creo que pase eso, pero si van a ver una capa primero, que puede variar, depende del terreno, de tierra negra o tierra fértil. Y ya más abajo una tierra ya más marrón, que puede ser arenosa, puede ser limosa o puede ser arcillosa. En el caso de mi terreno hay pedazos que tienen, se lo puedo decir que, arcilloso limoso y otras partes que son limo arcilloso. O sea, hay mucho limo y mucha arcilla en diferentes partes del patio. Como esto es un terreno relleno, hay una mezcolanza, un festival de tierras por todos lados, y escombro y basura, así que mucho trabajo. Como les decía, sin más, vamos a la obra. Voy a sacar su ladro y empezamos el trabajo. Tengo que romper el primero porque están tan trabados, que sí o sí había que romper uno. Bueno amigos, como vieron, ya saqué todos los ladrillos. Voy a sacar ese, vamos a desyullar todo ahí. Y voy a cavar hasta la altura de las rodillas. No tengo medida, pero calculo que serán 40 o 50 centímetros. Se manda la pala sola. No sé si pueden ver la calidad de esta tierra. Está bastante buena. Bueno amigos, acá estamos, miren, me falta una palada más, pero he llegado ya, no sé si lo ven. Ahí está mi rodilla y faltan unos 15 centímetros más de cavar. Como ven ahí, eso que se ve gris, la primer capa que son unos 5 centímetros, era la arena que le pusimos para nivelar el piso cuando pusimos los ladrillos. Y acá está toda la zanja. Lo que estoy maravillado, contento de la tierra que hay. Hermosa la tierra, miren, preciosa la tierra. He sacado muy poquitas piedras, casi nada. Está toda limpia, esponjosa, suelta. La verdad que me tocó justo las zanjas que hice. Está bien hice una al lado o la otra, pero hay parte que me ha quedado, miren acá. Un ladrillo, entero ladrillo. Está justo abajo de esta maceta, de este bancal. Como los pasillos eran de este ancho, yo no hice en los pasillos cuando tenía la antigua huerta. Quedó alguna zona con tierra mala, digamos. Pueden ver ahí ladrillo. No lo voy a sacar porque, no sé, ya veré. No quiero que esto se me desborone. Hermosa la tierra, la verdad que no me hace falta zarandearla, nada. Pero en el caso de ustedes, si es otro tipo de tierra con piedras, cosas, tienen muy poquitas piedras. Sí, la zarandean y la guardan. O le dan el uso que le tengan que dar. Pero bueno, hice un alto para mostrarles esto. Me faltan 15 centímetros. Acá estoy poniendo la tierra que estoy sacando, miren. Toda tierra hermosa, usted no sé si la pueden apreciar, toda finita. Toda linda. La primera capa nomás que es esta, tiene un poquito más de mugre, un poquito más de piedra, un poquito más de cosas. Pero bueno, es a la zarande. Ya voy a sacar este poco, pero ya esto es toda una tierra hermosa. Toda una tierra ideal. La verdad, muy contento. Bueno amigos, ahí está terminada la zanja. Ahora les muestro cómo queda. Esa es toda la tierra que saqué. Bastante cantidad de tierra. Hermosa la tierra. La verdad no se falta zarandean a la nada. Así que la voy a poner en este saco. Aquí es un saco que yo hago para cuando voy a comprar los fardos de alfalfa. Aquí no me ensucie la camioneta. Entonces los meto acá adentro, los traigo, entonces los voy a poner acá. Bueno, así que ahora ya con la zanja lista, lo que vamos a hacer es llenarla de llamas. Pueden ser cartones, pueden ser hojas. No recomendaría yo restos orgánicos frescos ni estiércoles por el tema de roedores o insectos no deseados que se pueda llenar de moscas o algo que no los podamos controlar ahí abajo. Esto es principalmente una idea para compostar llamas. Que es algo que si no tenemos una trituradora o una chipeadora, no tenemos otra forma. Y a mano es un trabajo de loco. Así que sería esta forma. Llenarlo de llamas. Pueden ir hojas secas o verdes. Y bueno, cartón también puede ir. Y yo uso los tubos de cartón de los residuos de industria téctil. Que tengo algunos, nomás son poquito, lo voy a poner al fondo. Pero también no pondría mucho cartón. Sería principalmente llamas y hojas. Así que bueno, vamos a llenarlo y después se los muestro. Y les comento un poquito más. Estos son los tubos de cartón de industria téctil que les hablaba. Pero son estos nomás los que tengo, así que más de eso no le voy a echar. Otra cosa que me olvido. Pónganle que ustedes estén por armar un bancal y necesiten tierra. Esa tierra que sacan de ahí la pueden tirar al bancal. Entonces elevan el suelo y hacen el pasillo más hondo. Díganme si no es cómodo esto para trabajar un bancal. Me llega a la cintura, lo que está comodísimo para trabajar. Pero hay que tener cuidado. Tendría que tener toda la zona, todo alrededor del bancal. Con una canaleta y con algún lugar para bajar. Tener cuidado con los niños que se puedan caer. Es un poquito más riesgoso. Y si no, así como lo hago yo. Las llamas más gruesas abajo y las más finas arriba. Este es el grosor de llama que yo recomiendo máximo. Esto debe tener unos 3 centímetros, 4 de diámetro. Más de esto no ponga porque si no le va a demorar muy mucho en hacerse. Y yo calculo, creo que esto en un año, como muy mucho, dos años, ya tenemos toda tierra negra. Bueno amigos, así ya nos quedó listo. Si tienen ganas pueden ponerse a quebrar las llamitas más chiquitas para rellenar las puntas. Que es donde siempre queda un poco más hueco. Pero bueno, también esto con el tiempo pueden ir agregándole hojas, llamitas, de paja. Cosas así secas. Que no sean hojas verdes. Puede ser. No hay mucha cantidad. Esto es principalmente para ramas y materiales secos. Para no atraer, como le dije anteriormente, animales o insectos indeseados. Que ahí va a ser difícil controlar. Otro consejo es, como eso así puede ser un poco peligroso. Si te puede enganchar una rama, te puede tropezar. Entonces la solución que le encontré es ponerle un cartón, como si fuera una alfombra. Y eso queda súper cómodo para transitarlo. Y con el simple hecho de uno tener que usar ese pasillo para trabajar los canteros, ir y venir. Con esa acción y con nuestro propio peso vamos a ir quebrando, quebrando, quebrando la rama. Eso se va bajando. Le podemos ir agregando y con esa simple acción de ir y venir vamos compostando. O sea, el trabajo de composto lo hacemos nosotros con la simple acción de ir y venir por ese pasillo. Se pueden hacer senderos, se puede hacer a menor profundidad con llamas más pequeñas o con la misma cantidad de llamas. No hace falta hacerlo de 50 centímetros. Es una idea que la dejo a su disposición, a su imaginación. Y bueno, el riego, cada vez que llega en la huerta, pégale en una llegadita. Eso ayuda a acelerar la descomposición. Eso sería todo. Yo lo dejo a su disposición para que lo utilicen como el Ciacom. He visto que hay gente que hace pilas de llama y la riega. Y por lo que me han dicho, he visto que en un año y medio más o menos obtienen tierra de la base. Pero es solamente una pila de llamas que la única acción que le hacen es llegar. Esto la vamos a pisar, vamos a ir, vamos a venir. Entonces espero que en menor tiempo obtengamos una tierra de calidad. Y si estás en un campo, es una buena forma de utilizar las podas de los árboles. Puedes poner árboles que necesiten podarse. Entonces, lo podas cada dos años y cada dos años tenés reposición de llamas y sacas la tierra. O sea, sacas la tierra que se produjo y pones llamas nuevas. Y así vas produciendo tierra sin trabajo, más que el trabajo inicial de hacer la zanja. Conseguís tierra. Y otro consejo también es tengan cuidado con podas. Por ejemplo, de Santa Rita o por ahí algún limonero que alguna llama pueda tener espina o naranja. O sea, si ponen llamas con la espina, pónganla en el fondo. Y arriba traten de poner llamas que no tengan espina. Porque nos puede traspasar un calzado o algo y ahí nos va a doler. Que bueno, les pongo el cartón y ya los damos por termina. Bueno amigos, así ahí ya nos quedó listo el cartón. Es un poco más seguro para transitar y trabajar. Yo ya tengo hecho estas. Estas están hechas del 20 de junio. Miren todo lo que se ha bajado. Más o menos unos 10 centímetros se bajó. Y bueno. Sería un pasillo. El pasillo del medio. Y el pasillo de la punta también están hechos. Este pasillo está hecho el 20 de julio. Y el otro el 20 de junio. O sea, tienen un medio diferencia. Y bueno, aquel hoy es 2 de septiembre. Así que. Más o menos vamos a ir viendo. En qué tiempo obtenemos tierra. Espero de acá un tiempo mostrarles los resultados. Pero bueno. Una idea para aprovechar los pasillos. Aprovechar nuestro tránsito por los pasillos. Y hacerlos de alguna forma. Que produzcan algo. Y no echarle químicos. O evitarnos el trabajo de andar deshiervándolo. O poniéndole otras cosas. Obtenemos un beneficio. Según mi criterio. Otra opción también sería. Si no van a usar o no necesitan tanta tierra. Es ir poniendo llamas y tierra. Llamas y tierra. Llamas y tierra. Entonces le queda. Ahí más o menos un 50% de la tierra que saque. Y el otro 50% de la tierra. Y el otro 50% para utilizar en otra cosa. También podría ser otra opción. La tierra va a acelerar también el proceso de descomposición. Que si fueran llamas solas. Yo como necesito. Mucha tierra ahora. Estoy necesitado de esa tierra. No le pongo nada. Pero sería otra buena opción también. Para capas acelerar más el proceso. De descomposición. Acá está toda la tierra que hemos sacado. Le guardo en esos 2 sacos. Y en ese que hice. Y este toda la mugre. Que le saque a toda la tierra. Mira. Estaba muy limpia. Así que. De toda esta tierra. Solamente estas piedras saque de mugre. Y bueno. Acá está lista la tierra. Esta la necesito para. Tapar un poco el hueco que le va a quedar del árbol. Y para poder trasplantar otro. Acá está toda la tierra. Y para usar en los diferentes procesos de compostaje. Y de abonos que hago en el patio. Y para los semilleros también. Es una tierra que a medida que la vaya usando. Van a ir viendo los videitos en el canal. Los invito a que se suscriban. Así vemos los diferentes usos que le podemos dar a esta tierra. Con esto me despido. Espero que les haya gustado. Que les sirva principalmente. Saludos. Bendiciones para todos. Y hasta la próxima. Saludos.